El musical Y un głófilo Yo sé que llegaría tanto pero ustedes no te sin presabas De más te heces y destino Ella se prendió Se mucho rindió Aguante mucha fichaera, mucho nervio Ahora soy fuerte de sila, hablaste sin rodar Mírame a la cara y atreves a decirme que fuiste fiel Mira, lo que amarga nunca sabes a mientas Fue que te empangaste, quien sabe cualquiera No reclameciste que no lo hizo Yo soy porque es también yo Soy porque es como yo Que yo Son porque es como yo Y no piste el corazón, me insistí en fiel No te hagas ojalá, me insistí en fiel No me sufrirás Soy igual que tú De quién tú hablas y por qué me reclamas Si caímos en la tentación Soy igual que tú Deja el show, no me vengas con ese flow Soy igual que tú El que la hace, la paga, un error se paga con error Soy igual que tú Ya no hay confianza, no Se acabó el amor Se te calla todo, se te fue el tene Ya me di de cuenta que usted no me contiene Nada me detiene, nadie me detiene Si te manda no dale palabra lo que tú no tienes Y ya sé que vas a llorar Pero ni siquiera que tú le vas a reclamar Lo que tú estás pasando, ya yo lo pasé Lo superé, perdoné, pero me olvidé Hoy es nuestro amor, lo entierro Así que prega con tu brazo, es triste fe A diferencia de que yo no me afecto Como igual en tu camina y yo un perro ¡Luca! Veo mi reflejo, tu mirada El amor que tú me dabas no vale nada Baby, lo siento No te quiero Soy un hombre nuevo Soy igual que tú Te rompiste el corazón Si es tu piel Soy igual que tú Que te hagas Lo guestio Soy igual que tú Como yo nací Lloré Con mis culpitas Soy igual que tú No me llego a la ciencia porque me reclamas Y caigo, soy la tentación Soy igual que tú A diferencia de él Por qué me ha dicho Venga el tene ¡Gracias por ver el video!